Nancy Plus Nancy Plus, toca trago chido La reina de Colombia es la reina de Cumbiamba Se goza donde quiera al ritmo cumbiambero La reina de Colombia es la reina de Cumbiamba Se goza donde quiera al ritmo cumbiambero Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La gozan en Colombia también en Cartagena Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La gozan en Colombia también en Cartagena El verraco de la cumbia colombiana en México Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La gozan en Colombia también en Cartagena Se mueve muy sabroso como la cumbiambera La gozan en Colombia también en Cartagena La gozan en Colombia es la primera vez que se mueve muy sabroso como la cumbiambera La gozan en Colombia es la primera vez que se mueve muy sabroso como la cumbiambera Gracias por ver el video.